Muy contentos de poder estar acá, tuvimos que llegar, como saben, por tierra porque ayer el avión no pudo viajar en el que veníamos con los representantes de la agencia y del ministerio y contentos porque lo que estamos viendo es una universidad que trabaja, una universidad que crece, una universidad que está preocupada por su territorio, por la población que la rodea y también por la investigación y el desarrollo científico-tecnológico. La universidad, por supuesto, tiene como una de sus tareas principales la de formar profesionales, pero junto con formar profesionales la universidad tiene que desarrollar el conocimiento. Hay un conocimiento que es un conocimiento universal que todo el mundo investiga, trabaja la misma dirección, pero después hay un conocimiento más del lugar donde está situado, un conocimiento territorial y que las investigaciones que se hagan puedan transferirse al sistema productivo y a la resolución de los problemas de nuestra gente. Estoy en una universidad que estoy orgulloso de ver que es una universidad preocupada por su medio, preocupada por Río Cuarto, preocupada por el sur de Córdoba y por los problemas que tiene y venimos acá a aportar recursos, a aportar obras, a aportar equipamiento y a escuchar cuáles son las necesidades que tiene. Señor Ministro, en esta articulación federal que están realizando en esta recorrida, ¿cuál sería un principal desafío que usted quiere destacar como Ministro de Ciencia y Técnica de la Nación? Bueno, nosotros asumimos en el 2019 en un momento en que ni siquiera había Ministerio de Ciencia y Tecnología, se había creado en el 2007 y después en el 2017 se había desarticulado. Lo importante para nosotros no solo es el desarrollo de la ciencia, sino la federalización de la ciencia, la historia argentina que es una historia muy importante en desarrollo científico, de hecho ayer recibimos la excelente noticia de que un matemático argentino, el doctor Luis Caffarelli, recibió el premio más importante que hay en el mundo de matemáticas y realmente nos llena de orgullo porque es hijo de la universidad pública como él mismo lo ha dicho una y otra vez. Y la verdad es que cuando uno mira cómo está desarrollada la ciencia en la Argentina y toda la tradición es muy centralista, más del 80% de la inversión de la ciencia en la Argentina es en la zona metropolitana. Entonces uno de los desafíos que tiene nuestro Ministerio es generar una relación inversa, que el 80% de la inversión sea en el conjunto del país y también por supuesto apoyar la ciencia metropolitana, pero tenemos que saber que esa desigualdad impide que los jóvenes se queden en los lugares donde son formados, tienen que irse a los grandes centros si quieren investigar y también impide que se le agregue valor muchas veces a los productos primarios en los lugares donde son elaborados. Entonces nos parece importantísimo y estamos trabajando en dar vuelta a esa situación e invertir primero en el conjunto de las provincias pero también en el interior del interior. Es decir, también es muy desigual si uno mira la provincia de Córdoba, la inversión que hay en la ciudad de Córdoba y sus alrededores y en el resto de la provincia. Lo mismo uno puede decir de Santa Fe o lo podría decir de Mendoza, el lugar es donde hay un cierto desarrollo científico pero se acumula, se concentra en sus capitales. Así que estamos acá justamente por eso, porque de acá vamos a ir a Villa María, también tratando de invertir y generar recursos, obras y equipamiento para el desarrollo de la investigación. ¿Algún anuncio concreto para la Universidad de Río Cuarto? Sí, bueno, como ustedes saben, nos decían que está en elaboración y que está próximo a embarcarse un equipamiento enorme que compró la universidad. Hemos entregado más de 2 millones de dólares de equipamiento para la universidad, la mayoría hay que comprarlo fuera del país, entonces está en proceso de compra. Un programa nacional que se llama Equipar Ciencia y también venimos hoy a firmar el compromiso de llamar a licitación próximamente apenas esté el pliego ejecutivo elaborado para la construcción de dos edificios. El primero de ellos que tiene que ver con lo que nosotros llamamos CITES, que es un centro interinstitucional que se va a dedicar a los temas vinculados a la alimentación y a los procesos productivos y al desarrollo de la investigación en sectores agropecuarios vinculados a la alimentación. Y un segundo que va a ser un centro de investigación que va a agrupar, va a dar lugar para que todos los... que no hay un lugar específico en esta universidad y que se necesita para que todos los equipos de investigación puedan trabajar. Así que son dos grandes obras y como señalaba, las dos grandes obras para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de una inversión de más de 1.200 millones de pesos y de equipamiento, estamos hablando de más de 2 millones de dólares.